Bienvenidos a la L.A. al Minuto, yo soy Mai Sunshine y hoy te voy a contar todo lo acontecido en la segunda semana de Playoff. Esta fue la semana de la llave inferior y también la semana del infinito, puesto que el conjunto costarricense logró pude merecer a los caballeros de All Nights con un contundente 3-0. Posteriormente, los dirigidos por Light también derrotaron al tiburón, con un Solid demostrando su dominio en la jungla y con Fikir y Ackerman arrasando en la botlane, quedándose con un 3-1. Con estos resultados, Infinity se enfrentará a Estral en un auténtico duelo de titanes. Mientras tanto, en la llave superior tenemos a Movistar R7 y Six Karma para definir al primer finalista. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte absolutamente nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en la grieta.